¡Holi, holi, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Brookhaven. Chicos, el día de hoy estoy muy emocionada, pero también tengo mucho miedo porque ustedes me han dejado un reto. ¡Ay! Un reto que me ha espantado muchísimo. Que me han dicho, Karola, te reto que a las 3 de la mañana llames por videollamada o solamente por llamada a Merlina Adams a las 3 de la mañana. Que porque eso es muy intenso y que suceden cosas turbias. Así que por esa razón el día de hoy estoy desde mi iPad, como pueden ver, porque la voy a llamar. Le voy a hacer un FaceTime, o no sé muy bien cómo se pronuncia, pero lo vamos a hacer, chicos. Así que bueno, ahorita vamos a sacar mi iPad. Por cierto, me dijeron que por aquí había una habitación subterránea, algo así. Chicos, ¿cómo se mete a la habitación subterránea? Yo no sé. Es que me dijeron, Karola, ¿qué te faltó? ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡Ay! ¡Yo no la había visto! ¡Ah! ¡Yo pensé que el elevador solamente nos llevaba para arriba y no! Si tenemos esta habitación. Ustedes me dijeron, Karola, ¿te faltó mostrar la habitación que está abajo? ¡Ah! ¡Es que está abajo del agua! ¡Miren! ¡Está abajo del agua! ¡Ah! ¡No inventes! ¡Qué preciosidad! ¡Ay no, qué precioso! Yo pensé que era el segundo y el tercer piso solamente. Ya, con eso, pero bueno, Karola, a lo que venimos, a lo que venimos. Venimos a llamar a Merlina porque ya van a ser las 3 de la mañana. Pero sin antes invitarte a que si eres nuevo en el canal, te suscribas, me regales muchos likes. Y si vas a comprar robots o premium, no olvides utilizar el megacódigo de Karola20 porque me estarás ayudando muchísimo. Y ya saben, ya saben, meta de 1500 likes, chicos, para poder seguir jugando Brookhaven en este 2023. Si quieres que este 2023 juegue más Brookhaven, déjame muchos likes y lo vamos a hacer. Vamos a senternos por aquí. Voy a tener, chicos, a los gatitos de fondo porque me da miedo. Así que bueno, ahora sí, vamos a llamar a Merlina. Vamos, voy a meterle aquí el iPad para ver qué sucede, chicos. ¿Qué sucede si llamamos a Merlina ahorita a las 3 de la mañana? Bueno, chicos, aquí estoy ya en la llamada. Tengo mucho miedo. Pueden ver aquí arriba que dice que son las 3 de la mañana. Y aquí me aparece a todas las personas que puedo llamar y puedo mandarles mensajes. Me aparece Ben de Talking Ben, me sale Blue de Rainbow Friends, Granny, Slenderman, Fred. Y la que nos interesa está Merlina, Baldi, un santa, el Hockey Cookie, Trek, Sonic.exe, Cabeza de Sirena, Gato de Dibujos Animados, Bendy, Among Us, Wizard Tree, no sé quién es, Mario.exe y Valet. Este, ¿a quién llamamos? Me interesa muchísimo llamarle a Merlina, pero me gustaría llamarle antes a alguien. Tengo la congoja, chicos, de llamar a Blue. Quiero llamarle a Blue. Vamos a llamarle a ver si nos contesta la llamada. Uy, ¿ustedes creen que nos conteste, chicos? ¡Qué miedo! ¡No me quiso contestar, me colgó! ¿Y si llamamos a Ben? ¡No! Me dice que tengo que pagar Robux. Voy a llamarle a Blue de nuevo a ver si me contesta. Siguen siendo las 3 de la mañana. Por favor, contéstame, Blue. ¡Ey! ¡Que Blue me cuelga! No quiere contestarme. ¿Pero qué sucede? ¿Tan mal le caigo yo a Blue como para no querer contestarme? ¿Qué? Pues no. Deja, le mando mensaje. Le he mandado. ¿Por qué no me contestas? No sé qué es lo que me mandó. ¿Un cuadro blanco solamente? No sé. Chicos, Blue no quiere contestarme. Así que vamos a llamar a Merlina. Merlina, tengo que pagar 300 Robux para poder llamarle a Merlina. Pues vamos a pagarlos. Dice, la compra de miércoles se ha realizado correctamente. Vale, chicos, hemos pagado para poder llamarle a Merlina. Vamos a ver si ella sí me contesta la llamada. Esperemos que sí, porque hemos invertido 300 Robux. ¡Miren! Está en su habitación y está bailando. ¡Aló! ¡Dios! Merlina, espera, espera. Que apenas te iba a decir hola y ya estás aquí enfrente conmigo. Chicos, estamos haciendo videollamada. Me colgó. La voy a llamar de nuevo. ¿Por qué me cuelgas? ¡Aló, Merlina! Estoy haciendo un reto, ¿sabes? ¿Puedes venir a contestarme y pasar un tiempo juntas? Creo que Merlina solamente baila, chicos. Es lo único que hace. Y está calva. No sé por qué está calva, Merlina. Le voy a mandar mensaje. ¡Hola! ¿Me puedes contestar, Merlina? Vamos a ver qué me dice. ¡Sí! Creo que me ha escuchado. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¡Aló! Dice. Le he escrito, ¿quieres ser mi amiga? Vamos a ver si... ¡Ay, no! Dice puro hashtag. Y no sé qué es esto blanco. No sé si es una imagen que me haya querido mandar, chicos. Pero está en blanco. Le he escrito, ¿te gusta el color negro? Vamos a ver si le gusta el color negro. Me imagino que sí. O sea, todo usa... Usa todo color negro. Me está mandando fotos de ella. Miren. Muy bonita, Merlina. Entonces, la de acá de arriba también es foto, pero no aparece, chicos. He dicho, es de muy linda. Me gusta tu look, ¿sabes? Es muy cool. Como que muy dark. Y me sigue mandando fotos. ¡Ay, qué bonita! Como le he dicho que me gusta su look, me mandó más fotos. Me gusta. Le escribí, ¿dónde está Enid? ¿Dónde está tu amiga Enid? ¿Me puedes decir? A ver si no me manda una foto. Me sigue mandando fotos, chicos. Bueno, solamente le gusta estar mandando fotos. ¿Qué les parece si le llamamos a Granny? ¿Le llamamos a Granny? A ver si nos contesta. No, también tengo que pagar Robux. Chicos, si quieren que llame a alguien más, díganme y pagamos Robux. ¿Me cobran? Ay, tengo que meterme unos grupos para que me dejen entrar a llamar. Vamos a llamarle de nuevo a Blue a ver si ahora sí me contesta. Esperemos que sí, porque no me ha querido contestar. Ya me contestó. Ay, chicos, miren. Estos son como dibujos, ¿no? Son dibujos. No, qué miedo. Son como naranja, blue y green. Este, como de dibujos animados, no lo sé. Y también está el moradito. Allá está Blue en la orilla. No sé qué pretende. Bueno, chicos, ya me dio miedo. Chicos, ya me... Cambié de posición. No, le voy a colgar. Le colgué. Le colgué, chicos. Me está dando algo de miedo seguir por aquí. Chicos, Sí me dio algo de miedo llamar a estos personajes a las 3 de la mañana. Uy, me está dando mucho miedo. No sé ustedes. La que yo pensé que me iba a dar miedo fue Merlina, pero no. Ella fue muy divertida. Solamente se la pasó bailando y mandándome fotos. El que me dio miedo fue llamarle a Blue porque miraron que al inicio no me quería contestar. Y al final me contestó y estaba todo muy extraño. No lo sé. Si quieres que llame a alguien más a las 3 de la mañana de los que mostré en la pantalla, dime. Y pagó Robux. Voy a pagar Robux para poder hacerles llamadas a esas personitas. Ay, no. Dejen, elimino cosas por aquí. ¿Por qué me da miedo? Así que, bueno, chicos. Meta de 1000 likes o 1500 para volver a llamar a otro personaje. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.